Papo ya en el guicio del avance vía, miraba encenderse en la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. De rana me das candela y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la árbaca, verdes como el trigo verde y el verde, el verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de faca que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la árbaca, verdes como el trigo verde y el verde, el verde limón. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el árbol en la torre la vela. Dejaste en mi brazo cuando amanecía y en mi boca un busto de menta y canela. Serrana para un vecino yo te quiero regalar, yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Tuviste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la árbaca, verdes como el trigo verde y el verde, el verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de faca que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la árbaca, verdes como el trigo verde y el verde, el verde limón. Gracias. Gracias. Gracias.